Están por acá mis amigos que a pesar de la situación siempre están tomando las cosas con responsabilidad. Manantial de vida, quiero platicar con ellos cómo están en este momento. Voy a saludar primero a mi paisano de Coatzacoalco, Veracruz. ¿Cómo estás paisano? Bien, bien, en lo que cae bien, ya sabes. ¿Cómo estás de salud? Tranquilo, bien. ¿No te has sentido así rasposón de la garganta, temperatura? No, solamente el exceso de café, pero hasta ahí... ¿Te echas tu cafecito? Exacto. ¿Cuántas tacitas al día? Como tres, tres, cuatro. Allá está Julissa Bravo porque tomaba mucho café, papi. El güid hace los riñones. Ahora le va. ¿Echale chita o negro? Negro. Ay, ay, ay. Mi hermano, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, todo bien. El día de hoy andamos luchando contra esta contingencia y tratamos de sacar la cara de adelante siempre por nuestro grupo. ¿Tu nombre completo de dónde eres? Luis Gerardo Menas Paz, de Yucatán, de Mérida. ¿De Mérida? ¿Tienes familiares todavía allá? Sí, ahí está mi familia. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo está la cosa por allá? No, pues está dura. ¿Igual aquí como Tabaco? Sí, durísima la cosa, pero siempre ahí firmes. ¿Positivos? Luchando por la familia más que nada. Qué bueno. Compadre y mi querido paisano, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ustedes han llevado esta situación ahí con los chavos que están en rehabilitación? Pues fíjate que sí, esta cuestión de la cuarentena nos ha traído así como un poquito a la retentiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, ahorita no estamos recibiendo personal, son compañeros. Han habido muchas familias que han dicho, ¿sabes qué? La verdad, quiero llevar a mi muchacho, a mi hermano, mi tío, sobrino, X o Y. Y le digo, la verdad, señora, por esta cuestión de la contingencia no podemos recibir a personas, no tanto porque no queramos, sino por la misma situación. Están protegiendo a todos. Exacto, y de igual manera, son pocos los muchachos que salen a la calle. Por ejemplo, en este caso, mi compañero Mena y yo y otros cuatro o cinco compañeros que somos los que vamos a buscar el abasto, artículo de limpieza, que si donativos, que si esto y el otro. Oye, mi hermano, ¿qué tanto les ha afectado con su venta de pan? Que ya de ahí hacen recursos para sostener a este lugar. Es que ese es el detalle, va, porque ya lo que es la venta del pan de los domingos y entre semana, ya no lo estamos realizando. Y de hecho, ha habido personas que han visto con buen ojo lo que es el albergue. En sí, la asociación entera, va, pero en este caso aquí en Tabasco, personas que han apoyado con víveres, en este caso los familiares de los muchachos, porque no se les cobra ningún peso y ellos mismos han dicho, ¿sabes qué? Ahí está un granito de arena y ahí está mi parte, está lo que me toca. Oye, paisano, si en algún momento alguien nos está viendo y quiere llevar una donación, ¿se la pueden recibir sin ningún problema? De hecho, un motivo de la visita el día de hoy es para poder solicitar el apoyo a las abarroteras nacionales, o sea, de aquí de Tabasco, para que se toquen el corazón y puedan llevarnos ahí con lo que puedan, ahí al albergue, ya que ahorita somos 28 personas, la cual, te voy a repetir, no estamos generando ingresos como tal. ¿Esas 28 personas viven ahí? Estamos ahí las 24 horas por los 7 días de la semana. Muy bien, pues le mando un abrazo con mucho cariño y mucho respeto a dos abarroteras importantes, lo voy a decir, a Abarrotera Monterrey y también la familia Sánchez, que si tienen la posibilidad y está en sus manos la oportunidad, pues, de apoyar este lugar en donde están muchos jóvenes en rehabilitación, que desafortunadamente caen en las manos de las drogas, caen en las manos del alcohol, por favor, vamos a echarle la mano con lo que se pueda dar, ya que casi 30 personas dependen de su salud y también ahorita ellos siempre orgullosamente venden pan, se tuvo que detener la producción, de ahí se recauda económicamente fondos para mantener este lugar. Querido amigo, entonces, esta situación sí les ha afectado, porque otras veces, pues, con la venta de pan se ayudan. Así es, en esta cuestión de la panadería, es una terapia ocupacional que a todos los jóvenes nos compete, nos hace formar parte de una familia que es, en este caso, Marantial de Vida, Drogadictos Anónimos, desde el más nuevo al que tiene un poco más de tiempo, pues, entra a ser este servicio, el cual, pues, está inactivo por estos días, por la contingencia, ¿no? Y nosotros somos los encargados de salir a transmitir este mensaje, de todos los lugares posibles donde podemos haber estado el día de hoy en las calles, pues, drogando, nosotras cosas, teníamos la posibilidad de decirle a una familia, ¿sabe qué? Su hijo puede dejar de drogarse. Y aquí estaba una oportunidad, Drogadictos Anónimos, ¿no? Oye, amigo, y bueno, y es que hay una situación muy delicada, cuando desafortunadamente estamos consumiendo drogas, sabemos el daño que le hace a nuestro organismo. Hay personas que están en recuperación, y en una situación así puede ser lamentable. Pues sí, porque hay secuelas, eso deja secuelas, consumir sustancias deja secuelas, o sea, no me estás preguntando, yo actualmente tengo un pulmón manchado por todo lo que yo consumí, ¿verdad? No es vanagloria, sino que el día de hoy acepto esa situación. Pero si va a estirar bien o en algún momento. Exacto. De hecho, este... Pero si tienes un daño. Exacto, está manchado, no me ocasionó ningún daño como tan había respiratorias. Yo, pues, un año, sí, un año no me enfermo de gripe, o sea, no tengo ese tipo de situación. Respiro bien, nado bajo el agua, arriba, o sea, no, yo no tengo ningún problema, por eso esa situación va, pero hay compañeros, por ejemplo, la vista, de repente lo que tú comentabas hace rato, el riñón, algunos sí se les perforan los pulmones, cuerdas vocales, o sea, y sí causa un daño a la larga. Pero a un principio es la situación de la desintoxicación, dolor de huesos, calentura, de repente dolor de cabeza, ese tipo de situaciones. Oye, mi hermano, por acá una familia me pregunta si quieren hacer un donativo de aceite, leche, huevo, arroz, frijol, pasa de dientes, ¿a dónde se lo pueden llevar? Pues nosotros estamos ubicados en la colonia, estamos ubicados en la colonia Primera de Mayo, Avenida Quintín Arauz, al lado del Hospital Ceracón, en frente de una taquería, ahí estamos ubicados, si no estoy yo, mi compañero, hay otros chavos que están allí en la recepción y estamos abiertos los siete días de la semana. ¿En cualquier momento si le llevan este tipo de donativo en la noche, también reciben en la noche? Sí, no hay problema por la hora. No, no hay ningún problema. Ok, mis hermanos, pues, saludos a tu familia hasta Yucatán, a mis hermanos de Yucatán, échale una llamada ya a la familia, sí, ¿verdad? Ve cómo están. Y a ti, paisano, a Coatzacoalcos, que estén muy bien, a toda mi familia ahí que están en rehabilitación y que ojalá este mensaje sea de mucho amor para que ustedes sigan sacando adelante a estos jóvenes que están en esta situación tan delicada, paisano. Ahora le va, gracias, gracias. Aquí siempre son bienvenidos. Así es. Vámonos rápidamente con... ¡Gracias!